Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este martes. En la capital del estado queda menos del 10% de las vacunas tras finalizar. En el caíces en la calle Pardo, cuya fila desde temprano ha estado concurrida, dando la vuelta a la manzana del centro de salud, con más de 400 niñas y niños formados por sus familiares. A la capital se destinaron un total de 11.200 dosis. El día de hoy arrancó la jornada con 3.200 biológicos, pero actualmente solo quedan menos de 1.000 biológicos. Jesús Adrián N. fue despedido de la Dirección de Perspectiva Laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, luego de presuntamente hostigar sexualmente y laboralmente a una colaboradora por más de un año. De acuerdo con fuentes al interior del gobierno del estado, el servidor público ya fue notificado de su despido, además de que no pertenecerá más a las filas estatales. El 23 de junio pasado, Zona Franca dio a conocer que el servidor público fue denunciado por hostigamiento sexual y laboral contra una colaboradora. Pedro Torres, exdirector de Tránsito y Vialidad en Tarimoro y actual coordinador de directores en la Administración Municipal, fue ejecutado de varios balazos dentro de su vehículo afuera de su casa. Los hechos ocurrieron en la calle Francisco y Madero en la comunidad de Cañones, calle que conecta a la carretera federal Celaya a Salvatierra. Según versiones extraoficiales, el funcionario acababa de salir de su casa cuando fue atacado por hombres armados que le cerraron el paso.